Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, tenemos un episodio especial en el que exploraremos la vida y la filosofía de uno de los emperadores más célebres de la historia romana, Marco Aurelio. El emperador, filósofo y autor, cuyas meditaciones siguen siendo una de las obras más influyentes en la filosofía estoica. Así que prepárate para un viaje en el tiempo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Nacido en el año 121 d.C., Marco Aurelio pertenecía a una familia acomodada de Roma. Fue adoptado por su tío, el emperador Antonino Pío, lo que eventualmente lo llevó a asumir el trono imperial en el año 161. A pesar de los desafíos políticos y las amenazas militares, Marco Aurelio gobernó con sabiduría y justicia, lo que le valió el respeto y la admiración de sus contemporáneos y de las generaciones futuras. Pero Marco Aurelio no sólo era un emperador, era un filósofo de corazón. Fue uno de los principales exponentes de la filosofía estoica, que defiende la autodisciplina, la integridad personal y la aceptación de la naturaleza. De hecho, sus meditaciones, una colección de reflexiones y consejos prácticos, están llenas de sabiduría estoica y siguen siendo una fuente de inspiración hoy en día. Adáptate a las circunstancias en las que la fortuna te ha situado y ama a las personas con las que la fortuna te ha juntado, escribió Marco Aurelio. Esto resume su creencia de que debemos aceptar la vida tal como es, y encontrar formas de amar y apreciar a las personas que encontramos en nuestro camino. Además, Marco Aurelio creía en el deber y la responsabilidad. Como emperador, se dedicó a gobernar con justicia y compasión, y como filósofo, dedicó su vida a buscar la verdad y la sabiduría. A través de su ejemplo, nos enseña que no importa la posición que ocupemos en la vida, siempre tenemos la responsabilidad de actuar con integridad y respeto hacia los demás. La filosofía estoica de Marco Aurelio y como la aplicó en su vida personal y política, así como las tragedias que enfrentó. En el centro de la filosofía estoica de Marco Aurelio está la idea de que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Esta creencia está reflejada en muchas de sus reflexiones en meditaciones, donde a menudo habla de la importancia de mantener la paz interior a pesar de las circunstancias externas. Por ejemplo, una de sus citas más famosas dice, tienes poder sobre tu mente, no fuera de los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este es un pilar fundamental del estoicismo, que nos anima a concentrarnos en nuestra propia mente y actitudes, en lugar de preocuparnos por los eventos externos que están más allá de nuestro control. Además, Marco Aurelio también enfatiza la importancia de la virtud y la integridad moral. En su visión, la verdadera felicidad y satisfacción no provienen de la riqueza, el poder o el estatus, sino de vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Por ello, a pesar de ser emperador, siempre se esforzó por mantener una vida sencilla y austera en consonancia con los ideales estoicos. Pero la vida de Marco Aurelio también estuvo marcada por la tragedia. Durante su reinado, tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos, incluyendo guerras en las fronteras, una plaga que asoló el imperio y conflictos internos. Además, de sus trece hijos, solo uno sobrevivió hasta la edad adulta, lo que fue una fuente de gran dolor personal. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, Marco Aurelio permaneció fiel a sus creencias estoicas. Aceptó estos eventos con serenidad y resiliencia, viéndolos no como obstáculos, sino como oportunidades para practicar y fortalecer su carácter y virtud. Su capacidad para mantener la calma y la compostura en tiempos de crisis es un testimonio del poder y la relevancia de la filosofía estoica. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos aprender de Marco Aurelio hoy? Su vida y sus enseñanzas nos ofrecen una guía invaluable sobre cómo vivir con integridad, resiliencia y sabiduría, sin importar las circunstancias. Nos enseña a valorar la virtud por encima de la riqueza material, a mantener la calma en tiempos de adversidad y a buscar siempre la verdad y la sabiduría. Así que, ¿qué podemos aprender de Marco Aurelio hoy? Su vida y sus enseñanzas nos muestran que la sabiduría y la virtud son las claves para vivir una vida buena y significativa. Nos enseña que debemos aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y concentrarnos en aquello en lo que sí tenemos influencia. Y sobre todo, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer un cambio positivo en el mundo, independientemente de nuestra posición o circunstancias. Por último, antes de terminar, me gustaría dejaros con una de mis citas favoritas de Marco Aurelio, La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras actitudes y pensamientos pueden tener un gran impacto en nuestra felicidad y bienestar. Gracias por estar con nosotros en este viaje al pasado.